Y termina, a partir de ello, generando un dispositivo que básicamente tenía como objetivo central que estos ganadores de la Segunda Guerra Mundial pudieran ser los árbitros de toda la conflictividad que existiera en cualquier lugar del mundo. Ese sistema básicamente ha entrado en crisis a lo largo de los años. Yo, de lo que actualmente tiene Naciones Unidas como sistema de, entre comillas, gobernanza internacional, la palabra gobernanza a mí es una palabra que no me gusta porque es una palabra que no da cuenta de diferencias y que plantea que el mundo es una sola costa y que hay un determinado sistema de reglas internacionales que deben ser acatados por todos, cuando en realidad quienes escribieron esas supuestas reglas internacionales, básicamente el grupo de los siete países que orbita alrededor de Estados Unidos, no consultaron a nadie para escribir esas reglas. Pero bueno, en el marco de esa debacle de Naciones Unidas, claramente el único organismo de Naciones Unidas que todavía mantiene algún nivel de equilibrio y de interdependencia que permita abordar algunos de los problemas que hoy aquejan al mundo entero es el Consejo de Seguridad, que tiene presencia de potencias que tienen visiones diferentes de las relaciones internacionales y sobre todo que tiene una necesidad de consenso unificado que evita que existan decisiones que se tomen por fuera del consenso de quienes se integran en el Consejo de Seguridad, que para que la gente lo entienda tiene cinco miembros permanentes que están más allá de la elección y un conjunto de miembros que son electos circunstancialmente cada año para acompañar esa situación. Esta es la única cosa que queda porque de hecho el formato de Asamblea de Naciones Unidas en realidad es un lugar donde la mayoría de los presidentes van a hacer cursos que en realidad están dados básicamente para su propia política interna. Efectivamente. Obviamente uno que ha tenido la posibilidad de estar, en la mayoría de los casos los presidentes hablan para 20 personas que se fueron todos los que estaban en el recinto y que en realidad eso después se retransmite centralmente en sus países y en realidad el propio formato que tiene la Asamblea de Naciones Unidas con presidentes que se eligen solamente cada año no tiene ninguna posibilidad de desarrollo más allá, es una tribuna de exposición de discursos políticos del presidente. El otro organismo que es la Secretaría General, que es un poco la que ordena o debería ordenar el funcionamiento global, está absolutamente parcializada y sectorizada porque de hecho la influencia de Estados Unidos y al grupo de los siete, sobre todo a partir de lo que fue a finales del siglo XX la disolución del mundo soviético, hizo que la Secretaría General de Naciones Unidas fuera casi en los hechos una dependencia de defensa de los intereses del Departamento de Estado norteamericano. Pero aún hoy Guterres, el actual Secretario General de Naciones Unidas, un portugués alineado con la OTAN, no debiera tener intervención en ningún tipo de conflicto que involucrara a la OTAN, como por ejemplo el conflicto de Ucrania, y de hecho la tiene abiertamente, con lo cual es como si el referee formara parte de las divisiones inferiores de uno de los equipos que juegan el partido. Ese formato está agotado, hay una serie de formatos que empiezan a reemplazarlo, básicamente dos, por un lado el grupo de los BRICS y el grupo de los siete, que son un poco hoy los dos grandes dispositivos internacionales que reúnen no solo al 90% de la población del mundo, sino al 90% del producto bruto del mundo. Y por otro lado está el G20, el grupo de los 20 países más importantes del mundo, que donde están, tanto los del grupo de los siete como los de los BRICS, integrando ese lugar. Argentina tiene un enorme potencial porque Argentina es de los pocos 20 o 20 y pico de países de todo el mundo, que son casi 200, que integran boforos. Me parece que no ha sido del todo aprovechado esto por Argentina, porque Argentina siempre ha pensado que puede hablar de problemas generales y no hablar de los problemas propios y de cómo solucionarlos en el ámbito de discusiones generales. Ha habido, inclusive lo escuchaba yo al presidente, hay una pretensión de universalidad de los discursos de los dirigentes argentinos que no tienen nada que ver ni con los problemas que tiene Argentina ni con el lugar que ocupa Argentina en el mundo de poder internacional. Ahora, Marcelo, justamente en este ámbito de transición que se está dando y cada vez va a adquirir mayor velocidad, como decís, Argentina está en el umbral de una elección que creo que es fundamental. ¿Cómo ves las posturas de los tres candidatos con mayor, hay cinco, pero sabemos, hay tres con mayores posibilidades. ¿Cómo ves las posturas en materia de política internacional de cada uno de estos tres espacios políticos? Más o menos esto se ha visto, no hay que ser demasiado experto para analizar la situación, la política exterior de Juntos por el Cambio, antes con Macri, ahora con su candidata actual Patricia Bullrich, siempre ha sido una política exterior diseñada al amparo y a la orden del Departamento de Estado norteamericano. Esto ha sido así, tanto en la presidencia de Macri, con sus dos cancilleres, tanto con Malcorra como con Forí, y también indica que va a ser así en tanto las situaciones de alineamiento de Patricia Bullrich, que además de esta condición de Macri que yo señalaba antes, tiene una situación de proximidad casi orgánica con la Embajada de Israel, que eso no está bien ni mal en sí mismo, pero sí está mal en el sentido de que prácticamente no contraría jamás ninguna posición del Estado de Israel, aunque esa posición no sea necesariamente la que tenga que defender otro país. Por el otro lado, lo que ahora es Unión por la Patria, que históricamente ha sido el frente de todos, ha tenido una posición mucho más vinculada históricamente a profundizar y a defender los marcos de unidad regional, la UNASUR en su momento, la Confederación de Estados Latinoamericanos y del Caribe en su momento, y últimamente eso que tiene un nivel de expresión, por lo menos en los principales países de América Latina, que son tanto en el G20 como en los BRICS, digamos, el grueso de la política argentina está en fortalecer esa relación, y de hecho hoy en los BRICS están los dos principales socios comerciales de la Argentina, y en los BRICS está toda la situación de relación internacional cercana de Argentina. Hoy lo veíamos al candidato y ministro de Economía más hablando de lo que tiene que ver con la potenciación del sector lácteo como foco de desarrollo, sobre todo en provincias como la nuestra, como Santa Fe, que tiene un foco de desarrollo de industria láctea, sobre todo de pequeñas y medianas empresas lácteas, muy tradicional y muy desarrollado, y por otro lado está lo de Javier Milei, que en realidad Javier Milei es una especie de doximorón, porque no hay, o sea, las cosas que Javier Milei plantea no son comparables con ningún país, porque no existen en ningún país, de hecho, su principal ideólogo al que él le brinda referencia en términos de la exposición de sus ideas, que un señor que se llamaba Radford, este norteamericano que murió hace mucho, en el año 95, planteaba ideas caracterizadas en su momento como el anarcocapitalismo, que entre otras cosas planteaba la disolución de los derechos civiles de Estados Unidos, y la imposibilidad de que la gente pudiera votar gobiernos que fueran más allá de lo que el mercado le permitía. Bueno, esas ideas que en Estados Unidos están agotadas y terminadas del año 1995, y que hoy son materia casi humorística del análisis académico, tanto de politólogos como de economistas, son las ideas que trae Milei, con lo cual, esta idea de que un país sin banco central no existe en ningún lugar del mundo, un país que renuncia a su moneda nacional, existen seis o siete países en todo el mundo, ninguno de los cuales da la impresión que sería un país donde nosotros nos gustaría vivir, pero bueno, en definitiva, yo creo que el apoyo que ha recogido nivel, básicamente tiene que ver con el fracaso del sistema partidario bipartidista de las dos coaliciones, de Unión por la Patria y de Junto por el Cambio, que en estos últimos dos gobiernos, digamos, 2015-2019, 2019-2023, han generado mucho más frustraciones que expectativa, y claramente el voto de Milei, que yo lo divido en dos niveles, por un lado el voto de La Paz, que me parece que es un voto claramente de protesta ante un sistema político que atravesaba una agenda absolutamente desconectada de la problemática cotidiana del uso de los habitantes, y esta nueva etapa donde me parece que, digamos, sirvió ese voto masivo a Milei para que, digamos, tanto Junto por el Cambio como Unión por la Patria, tomaran conciencia que muchas de las cosas que ellos hablaban y planteaban como problemática no tenían nada que ver con la situación cotidiana de la gente, que básicamente está vinculada a tres temas, derechos laborales, ingresos permanentes, desinflación y seguridad cotidiana en el desarrollo de las actividades de cada familia. Todo lo demás son un conjunto de circunstancias que adornan el debate político, pero que no tienen impacto directo sobre la vida cotidiana, te diría, del 90% de nuestra población. La última del estrigo, te traigo estrictamente a la política local y aún más a la provincial. Hoy Massa dijo, Perotti integraría mi ministerio de ser presidente. Perotti es uno de los grandes derrotados en las últimas elecciones. ¿Qué te parecieron esas expresiones de Massa? A mí me parece que, digamos, los gabinetes se arman cuando los presidentes están electos y que en el mientras tanto son todas opiniones a considerar, pero nadie que no sea presidente puede incluir un gabinete que todavía no tiene elegido, en la medida que no se eligió. A mí me parece que son declaraciones valiosas de Massa en términos de su camaradería con el gobernador de una provincia en la que estaba de visita. Pero a mí me parece que, primero, yo creo que es altísimamente probable que nosotros resolvamos, que Argentina resuelva a su presidente en segunda vuelta. En mi opinión es altísimamente probable que esa segunda vuelta tenga como protagonistas a Javier Milley y a Sergio Massa. Y recién sobre finales de noviembre me parece que esta discusión puede tener algún nivel de asidero vinculada a una realidad palpable. Así es. Marcelo, como siempre ha sido un gusto y siempre cerramos igual. Hasta la próxima, la próxima vez que tengamos. Hasta la próxima, bienvenido, te iba a decir al revés. Muchas gracias y saludo para toda la gente del sur de Santa Fe. Un abrazo grande. Un abrazo grande para vos también. Chao, Marcelo. Buenas noches. Marcelo Brignoni, hombre analista de política nacional y sobre todo internacional, gran conocedor de estos temas, que siempre es un gusto tener su mirada sobre cuestiones que nosotros charlamos, sí, prácticamente todos los días, pero siempre es, digamos, interesante conocer lo que opina alguien que conoce, ¿no es cierto?, alguien que sabe. Y eso es lo que pretendimos en otras oportunidades, seguramente habrá otras con Marcelo Brignoni. Nos estamos reencontrando, claro que sí, si Dios quiere, mañana será esto a las 8 de la noche en VerTV. Ustedes, por supuesto, se quedan para el resto de la programación del canal. Ya inmediatamente llega, después de una pausa, noticias en HD con toda la información, con Renata, con Emanuel. Por nuestra parte, hasta mañana. Que la pasen lindo. Gracias. Una producción de Multimedio GS.